Superóxido de dismutase, una bruma facial y corporal. No confundir con un tónico, su misión es diferente. Pero antes de explicaros el producto, vamos a definir qué es exactamente la superóxido de dismutase. Es una enzima que la encontramos de forma natural en nuestro organismo. Es el más potente antioxidante natural y su papel es muy importante en el momento de reducir el estrés oxidativo y además actúa como un antiinflamatorio hiperpotente neutralizando los radicales libres. El estrés oxidativo genera radicales libres en el organismo que son los responsables directos de la pérdida de la firmeza, de la elasticidad y la deshidratación de la piel, apareciendo las temidas arrugas. También deteriora las membranas de las células cutáneas, lo que contribuye a la formación de las temidas manchas también. La superóxido de dismutase de niot actúa con una fuerza diaria para luchar contra el estrés oxidativo, la pérdida de agua y las inflamaciones para evitar una piel opaca, manchada y con arrugas. ¿Qué contiene esta bruma facial para ser tan especial? Ya sabéis que si es de niot debe llevar cosas diferentes al resto del mundo. Lleva superóxido de dismutase derivado de una levadura aislada de la piel en muy alta concentración de la uva, con gran poder contra la oxidación celular. Lleva extracto de rosa malaquita que actúa directamente sobre los radicales libres, este color turquesa natural debido a que es muy rica en cobre. Y lleva también ex polisacáridos marinos de origen sostenible que pueden retener el agua incluso muchísimo más que el ácido hialurónico. Su uso continuado es preservar la hidratación durante más tiempo. Es una fórmula sin alcohol, sin siliconas, sin gluten y apta para veganos y sin fragancias artificiales. Facilita la reabsorción del resto de productos. Primero limpieza, después de la limpieza aplicas la bruma facial y a partir de aquí el resto de tratamientos, desde los sérums hasta las cremas hidratantes más pesadas. Esto hará que facilite la absorción del resto de los sérums. Marca la diferencia en la textura y el tono de tu piel y siéntete saludable y fresca todo el día.